Ey, 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 fuck, ey Solo voy por dinero, no soy sentimental Yo no violo código, tú tienes ese problema mental Te pago el doble si pa' mi bando tú logras entrar De todos los vicios, la plata es lo más que me va a tentar Ey, solo voy por dinero, no soy sentimental Yo no violo código, tú tienes ese problema mental Te pago el doble si pa' mi bando tú logras entrar De todos los vicios, la plata es lo más que me va a tentar Las pepas me tienen vampiro y tampoco horny Taba el body around son todo domingo con mis G Estos manes son todos posers, no puedo ser así Estarían traumatized con toda la mierda que viví Where's your black so we can spin it con las tetas y los tics Los que te conocen saben, ring down with this shit Señor guarda al enemigo, si los encontramos OT Les vamos a vaciar las cinco cajas de amunis Y pa' acá todo está muy lumi, las lumi quieren views Le puse un bolso prada y unos cuernos de marfil Y si ahí no me conocen súbale al volumen ahí Me relajo, 420 pa' no matarlo, prendí Vigente 360, eterno S, double six Y un saludo, doble R, ma' boys keep robin' the streets Vigente 360, eterno S, double six Y me relajo, 420 pa' no matarlo, prendí Ey, 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 fuck, ey, ey Solo voy por dinero, no soy sentimental Ey Yo no violo código, tú tienes ese problema mental Te pago el doble si pa' mi bando tú logras entrar Ey De todos los vicios la plata es lo más que me va a tentar Yes Mi amor no me enamoro, no soy sentimental Soy fiel a lo mío y no puedo permitirme fallar Contamos días restantes y no saben lo que te va a pasar De todos los vicios el perico el que a mí quiere matar Mi regla número uno es nunca cero el fucking número 2 Y no permitirle que come mi mesa tú el que no creyó Si me levanto todos los días tiene que ser gracias a Dios Porque uno nace pa' morir y ese hermano me cayó Ahora es doble rueda en cada atracción Pa' cobrarle con hierro a tú el que pago con traición Yo no boleteo pendiente a los grises en cada intercesión Si los vemos cambio el carro y termino la misión Pero eso a mí no me pasa, no me falle el escáner Diferentes delincuentes desde dealers hasta camel Si les gustan los problemas porque siempre los evaden Yo ruego que Dios perdone y ustedes que los apiaren Tú mencionas los Beatles, todos somos killers Ellos no son reales, estos rappers le escriben Ni siquiera deciden, adentro no conviven Y se muerden porque siempre tiro feelings, no filler Ey Solo vi pa'l dinero, no soy sentimental Yo no vio los códigos, tú tienes ese problema mental Te pago el doble si pa' mi bando tú logras entrar De todos los vicios la plata es lo más que me va a tentar Habla de un sarra Tú y yo en tu ley en la escena te va a ser boss Nos vemos tuurm долларов de un ser Y Y Y And Y versión Y Y Gracias por ver el video